Música Te traigo amor en mi pecho y de mi alma sus canciones Mis manos traen las caricias pa' sentir tus emociones Traigo las dos almas frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que te entrega cuando te ama Eres luz en mi camino, eres sangre de mis venas Adorarte es mi destino para compartir tus penas Hay que estar en el corazón cuando hay dos que tanto se amas Un gran amor me acompaña cuando yo te vengo a ver Luzera de mis mañanas te quiero y te quiero bien Traigo las dos almas frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que te entrega cuando te ama Eres luz en mi camino, eres sangre de mis venas Adorarte es mi destino para compartir tus penas Hay que estar en el corazón cuando hay dos que tanto se amas Nació rodeado de suerte este amor que en mi nació Este amor que en mi nació, nació rodeado de suerte Desde el momento de verte tu amor le correspondió Tu amor le correspondió desde el momento de verte Traigo las dos almas frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que te entrega cuando te ama Eres luz en mi camino, eres sangre de mis venas Adorarte es mi destino para compartir tus penas 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 Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Y yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti como a mí no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto Entonces me fui a la XW Me encontré a dos amigos míos, a Pepe Guizar en la puerta Que habían estado conmigo en XCT de Monterrey Y ellos me llevaron con el director artístico Me dice, ¿qué canta usted? Le digo, pues yo canto ranchero, mire aquí traigo Le presenté mi álbum de recortes y todo Entonces había cantado yo con el trío en Pasadena En la feria esa, en la cosa esa de las flores En el desfile de las flores y todo Entonces, bueno, vamos a oírlo Y me pusieron a cantar con un piano Me acuerdo que era un amigo mío Roberto Getre Viño Tacos, que en paz descanse Me acuerdo que canté yo que no sé qué habré cantado Pero con piano se oía muy feo Y entonces me mandó a llamar el que era gerente El señor Vélez, Don Otón Vélez, que en paz descanse también Y me dice, usted tiene una voz muy bonita Pero no me gusta en lo ranchero Si quiere, cante usted boleros Que lo acompañe Pepe Agüeros, el que era pianista de Pedro Vargas Que lo acompañe en uno o dos boleros Canté El amor de mi bohío Valle plateado de luna, sendero de mis amores Y otra canción Y me dice, mañana a las nueve y media de la mañana Está usted cantando boleros aquí Ranchero no Usted no sirve a ranchero Y a las nueve y media de la mañana Ya estaba yo cantando en exoleo ¿Pero grabó boleros? Grabé boleros No hay nada más hermoso que una cita de amor Y alumbrarla de besos a esconditas del sol Una cita en la noche Una cita de amor Y alumbrarla de besos a esconditas los dos Que lejos ha quedado aquella cita Que nos juntará por primera vez Parece una violeta y amarchita En mi libro de recuerdos de ayer La sombra de tu amor y mis santo ojos La copa de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió La sombra de tu amor y mis santo ojos La copa de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambian los demás Así pasó las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Se vuelve cruda mentira Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda Se convierte en arena Y pasó las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado De un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Ni sus sueños se salvaron Solo una sombra queda Y pasó las madrugadas Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo Tú ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo Tú 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 Dаничurt Tú 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 Eres como la hoja verde hija de un árbol frondoso Que por más que la sacudo tu hermosura no la gozo Eres como la hoja verde que aguanta los vendabales Vientos van y vientos vienen y en la rama te detienes Poquita verde cuando caerás para demostrarte quién pudo más Si un fuerte viento de un gran ciclón o los suspiros de un corazón Eres como la hoja verde que platica con el viento Ven a platicar conmigo pa' decirte lo que siento Eres como la hoja verde hija de una enredadera Me dan ganas de cortarte pa' quitarte lo matrera Poquita verde cuando caerás para demostrarte quién pudo más Si un fuerte viento de un gran ciclón o los suspiros de un corazón Me entrego a ti sin condición alguna Haz de mí mi vida entera lo que quieras Con tal de que tu amor sea mi fortuna Me dispongo a pecar si lo pidieras No importa que me pidas lo imposible Haría miedo mal como exigieras Sería capaz de todo lo indecible A fin de que en tus brazos me durmieras Haría por ti con sinceridad Mil cosas y malas ordenas Me esclavizaría toda una eternidad Por solo liberarte de pena Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la dieras Y renunciaría todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Y cargaría la cruz si me la dieras Haría por ti con sinceridad Mil cosas y malas ordenas Mil cosas y malas ordenas Me esclavizaría toda una eternidad Por solo liberarte de pena Por solo liberarte de pena Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz si me la dieras Y renunciaría todo simplemente A cambio de que un día me quisieras Es imposible vivir contigo Por lo que veo no me tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tienes ya Tú bien sabías que yo era probe Que no tenía el hogar donde nací Cierra tus ojos, tus labios rojos Que otras los abren para decirme que sí Si acaso otro hombre te ofrece amores Y te ha ofrecido todo ese cielo azul Yo también tengo nuevos amores Y si se quieren mejores que ni tú Ya no recuerdas aquella tarde En que estuvimos los dos en el parían Esos recuerdos debes guardarlos Porque esos tiempos pa' ti no volverán Es imposible vivir contigo Por lo que veo no me tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tienes ya Ya me despido de mi morena Y nunca creas que te amé de corazón Yo no te quise por adorarte Que si te quise pues no más de vacilo Ave María María ¡Gracia plena! María ¡Gracia plena! ¡Ave, Ave, Ave Dominus! Oye, tío ¿Eh? ¿No recuerda a usted al que canta en el coro? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Doña Lupe? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Sí, ¿no es el plomero el hijo de Dios? Que de guerrero vinimos y si mostruimos esta canción Ahora lindita a ti, entrale con calor Que de guerrero vinimos y si mostruimos esta canción ¡Pare música! Y al pie de un verde limón le dije a mi amor espacho Ya no siento mi colchón, lo que siento es mi petacho Y te lo dejé en un rincón pa' que otro me lo maltrache Ahora lindita a ti, entrale con calor Que de guerrero vinimos y si mostruimos esta canción Ahora lindita a ti, entrale con calor Que de guerrero vinimos y si mostruimos esta canción Oye cindita del alma, en una baraja nueva te quisiera ver jugar Dices que tú nunca pierdes y si mostruimos esta canción A ver si conmigo pierdes hasta los modos de andar Ahora lindita a ti, entrale con calor Que de guerrero vinimos y si mostruimos esta canción Ahora lindita a ti, entrale con calor Que de guerrero vinimos y si mostruimos esta canción Bandera, cuanta alegría Siento en el alma al verte flotar Bandera de la patria mía Por fin llegó el día de tu libertad Bandera puertorriqueña La noble enseña del jibarola Al verte tan linda y risueña Con alma trigueña te vengo a cantar Borinca en patria querida Bandera tienes también Como no Bandera que Dios te bendiga Bandera divina de mi borinquen Bandera cuando creías Que no volverías de nuevo a flotar Subiste a la cumbre soñada Y el pueblo cantaba La marcha triunfa Patriotas que ya murieron Los que nos dieron bandera y honor Se fueron sin ver tan siquiera Se fueron sin ver tan siquiera Su linda bandera a flotar bajo el sol Borinca en patria querida Bandera tienes también Bandera que Dios te bendiga Bandera divina Bandera divina de mi borinquen Bandera divina de mi borinquen Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Así cantabas con todo el sentimiento Poniendo el alma en la voz y en tu canción Tal vez tenías el cruel presentimiento Metido en lo más hondo Allí en tu corazón Tuviste a orgullo ser charro mexicano Al mundo entero le hablaste de tu sol De las mujeres de un pueblo soberano Que llora de alegría y canta de dolor Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra la tierra Es cuna de hombres cabales Adiós hermano de sueños y de anhelo Ya te cobija la tierra que te amó Sobre tu tumba las flores del recuerdo Regadas con el llanto que un pueblo te lloró Te fuiste pronto como los elegidos En plena gloria y en plena juventud Pero nos dejas tus versos consentidos Y nunca olvidaremos que así cantabas tú México lindo y querido Si muero lejos de mí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de mí Alrededor de una rosa Una mariposa Volaba y volaba Pero volaba tan fuerte Que en una espinita Quedó bien clavada Eso ha pasado conmigo Desde que tus ojos Desde que tus ojos No más me miraron Fíjate cómo me tienes Aquí de rodillas Besando tus manos Juro que nunca juré Ante ninguna mujer Esta no sé Que me dio Viena ya mi suerte Que al fin la encontré Eres gota de rocío Que muy tempranito Que muy tempranito Lloró la mañana Cuando el sol sale Y la besa Temblando en la hoja Se cae y se derrama Hazme un favor chiquitita Recibe de emprenda Recibe de emprenda Esta flor Sin hombre Pa' que vayas Aprendiendo Todo lo que vale El amor De tu hombre Juro que nunca juré Ante ninguna mujer Esta no sé Que me dio Viena ya mi suerte Que al fin la encontré Estoy triste Con una tristeza Amarca y profunda Tristeza que siempre Vivirá en mi ser Tú fuiste en mi vida El todo del alma Y perdí la calma Y perdí un querer Alguna vez Quede volver a tenerte Alguna vez Que te volver a besarte Si supieras No he podido Y olvidarte Si supieras No he dejado De adorarte Si por mi mar Te volverá Encontrarte No intentes Que vuelva Yo a ti La ofensa Que hiciste A mi vida La llevo Tan honda Como te llevo A ti Te volverá El todo dela De adorarte Qué Si por mi mar te devolverá encontrarte no intentes que vuelva yo a ti La ofensa que hiciste a mi vida la llevo tan honda como te llevo a ti Yo quiero mi alma que sepa que te adoré de verdad y que tú tienes la culpa de mi triste soledad Con todo lo que me has hecho yo no te cuarto rendo porque yo siento en el pecho que aun siendo como eres es tuyo mi amor Sin ti, sin ti me puedo ¿Por qué, por qué, por qué te quiero? Compréndete yo he nacido tan solo para saberte adorar Porque sé que me muero sin ti y en mis ojos tu olvido es un mar si me pongo a llorar y en mis ojos tu olvido es un mar Sin ti, sin ti me muero Sin ti, sin ti me muero Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Y en mis ojos tu olvido es un mar y me pongo a llorar Lo sé Si cuando vuelva a ti para pedirte amor ya no me quieras Tal vez Tal vez No pueda verte más porque el destino cruela si lo quiera Tendré Tendré Sangrando el corazón por la ilusión que guía jamás es peor Tal vez Tal vez Así comprenda que mi cariño fue para ti amor sincero y Tendré Tal vez Nana Adri Cuidón Dum No sé, si cuando vuelva a ti, para pedirte amor, ya no me quiera. Tal vez, no pueda verte más, porque el destino cruel así lo quiera. Te enteré, sangrando el corazón, por la ilusión que ella jamás esperó. Tal vez, no sé, comprenda, que mi cariño fue para ti amor sincero. Tal vez, no sé, comprenda, que mi cariño fue para ti amor. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. No sé qué voy a hacer si tu vida me falta. La humedad de tus besos, el calor de tus manos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. No sé qué voy a hacer si me faltan tus ojos. Se morirá sin verte, en mi alma dolorita, no deja de quererte, se ha muerto la esperanza, se ha muerto la ilusión, solo por el mundo, camino del olvido, patriste el corazón. Que bonita, mujercita, y se llama Carmelita, con sus ojos tan hermosos, y su boca pequeñita, caminando, va cantando, las plegarias de su amor, Nadie sabe si en su canto, hay plegarias de dolor, Carmelita, Carmelita, para qué tanto sufrir, si una boca tan chiquita, no más se hizo pa' reír. Carmelita, Carmelita, ¿para qué tanto llorar, si una boca tan chiquita, no más se hizo pa' besar? Que bonita, mujercita, y se llama Carmelita, con sus ojos tan hermosos, y su boca pequeñita, Carmelita, caminando, va cantando, las plegarias de su amor, nadie sabe si en su canto, hay plegarias de dolor. Carmelita, 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 para qué tanto llorar, si una boca tan chiquita, no más se hizo pa' besar. Carmelita, 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 car un tesor. Soy un milpetro badón que ha llegado a tus balcones a arrullar con sus canciones tus dulces sueños de amor quiero entrar a ese jardín donde cultivas tus flores a cultivar un jazmín que te hable de mis amores que te diga que te quiero que te diga que te adoro que yo por tu amor me muero que yo por tu amor imploro que te diga que te quiero que te diga que te adoro que yo por tu amor me muero que yo por tu amor imploro que te adoro que te adoro un cuchillo un cuchillo y un sentimiento en el alma por eso es que yo por tu amor por eso es que yo te pido que me dejes ver tus flores para cuidar al jazmín que te hable de mis amores que yo por tu amor que te diga que te quiero que te diga que te adoro que yo por tu amor me muero que yo por tu amor imploro que te diga que te quiero que te diga que te adoro que yo por tu amor imploro que yo por tu amor imploro que te adoro 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 Ven, la vida no puede esperar El tiempo pasa y al pasar no se que el llanto y el olvido Ven, la vida tiene su canción Y se la prende el corazón para cantarla con amor Ven, estoy aquí esperándote Y yo estoy aquí muriéndome por tus besos Ven, dame tus labios y tu sed Quiero sentirte florecer en el desierto de mi vida Ven, la primavera solo es Un tristaje que eres tú Se nos convierte en un adiós Y yo estoy aquí muriéndome por tus besos Ven, estoy aquí esperándote Y yo estoy aquí muriéndome por tus besos Ven, dame tus labios y tu sed Quiero sentirte florecer en el desierto de mi vida Ven, la primera solo es Que el instante después se nos convierte en un adiós Y yo estoy aquí muriéndome por tus besos Y yo estoy aquí muriéndome por tus besos Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener la vida de las flores en tu corazón pensar que todo tengo y nada puedo yo tener porque no tengo nada pero me faltas y me pido la bruta llega mi alma a darme y recuerda que como a nadie yo te quiero que bruta en mi corazón una eternidad tú bien sabes que los años pasará pero nunca sé que yo te olvidé lograr pues tú que será mi amor eternamente y para los ojos la felicidad no tendrá que vivirá y para los ojos la felicidad no tendrá que vivirá ó ó ó ó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.